Estamos en el sexto año de la campaña y realmente creemos que si la campaña ha tenido en nuestra ciudad un impacto importante ha sido por el acompañamiento de los medios en la difusión y en la promoción de esta campaña. Por lo tanto, lo primero que queremos hacer es agradecerles a ustedes este acompañamiento, el haber estado con nosotros y realmente sentir que ustedes son parte de esto. Es la sexta campaña, pero es nuestro séptimo año de trabajo compartido. De trabajo compartido que tiene algunas particularidades. En primer lugar, que todos los que estamos participando de la mesa de trabajo trabajan voluntariamente. Son siete años de trabajo voluntario y de haber podido alcanzar durante estos años los objetivos que de alguna manera nos hemos ido planteando. Luego de seis años se lanza una nueva campaña de vacunación de un trato por un buen trato. La idea es erradicar la violencia contra jóvenes, adolescentes y niños trabajando fundamentalmente con las escuelas del nivel medio. Estar trabajando como lo hacemos todos los años, desde el mes de mayo hasta el mes de agosto, incluido en lo que es la capacitación a las escuelas. Ustedes saben que en este transitar se han ido sumando a la campaña otras provincias argentinas, otras localidades del país. Y este año tenemos una alegría adicional. Es que la región se suma activamente a la campaña. Ya lo ha hecho la municipalidad de Arroyo Cabral, a través de su intendente. Lo ha hecho la municipalidad de Etruria, conjuntamente con la escuela. Los intendentes están siendo multiplicadores. Lo hizo el año pasado Ticino. La campaña se ha extendido hacia todas las localidades de la región y son recibidos en las escuelas con mucha atención por parte de los chicos. Sobre todo, hacen hincapié en los liderazgos negativos y en los casos de violencia familiar. Lo que hemos recibido son demandas puntuales de escuelas que hacen 5 años que están en la campaña y otras que se han sumado recientemente en relación a algunas problemáticas vinculadas a la violencia que verdaderamente los desbordan. Lo que sí sabemos es que esta problemática del acoso y del maltrato entre los jóvenes se va incrementando notoriamente cuando nosotros leemos resultados de estudios que dicen que esta problemática ha atravesado al 20 o al 25% de jóvenes en su trayecto educativo en el primer nivel medio, sin duda que nos ocupa.